El trabajo siempre es conjunto, una cosa lleva a la otra. Si nosotros defendemos mal y nos hacen los goles, también para los delanteros va a ser más difícil porque tienen que hacer siempre el doble de esfuerzo. Así que creo que esto es en bloque, todos tenemos que estar compactos y trabajar en conjunto. Esto es un equipo, no se juega individual. Así que creo que tenemos que fortalecernos en ese aspecto. La verdad que tenemos un plantel muy bueno, tenemos un cuerpo técnico también que está todo el tiempo encima. Pero bueno, las cosas hay que demostrarlas en la cancha y es algo que se nos está dando. Yo tengo fe y confío en que el equipo da vuelta esta situación. De acá en Chile el juego es completamente diferente. Me ha costado un poco también trabajar el tema de la línea de tres. Y de a poco ya me voy acostumbrando al tema también del calor acá. El calor es completamente, te asfixia mucho y me ha costado también lo físico eso. Vine también con trabajos amenos y eso era algo que yo lo tenía hablado con el entrenador. Algo que lo decidimos juntos. O esperaba y me ponía físicamente al tope o arriesgaba y salía como salía. Así que nada, creo que de a poco estoy llegando a sentirme cada vez más cómodo. Ya pude terminar el partido, terminé bien. Así que creo que de a poco voy ahí encontrándome también con mis compañeros. Gracias. Gracias. ¡Gracias!